Ya te amo, tú me gustas, yo te quiero Y cualquier sentimiento que se parezca Y lo siento por esos viejos amores Eres tú cuando decían que vendrán tiempos mejores Me gustan tus ojos, me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa traviesa y coqueta Saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay por qué pensarla, yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Me gustan tus ojos, me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa traviesa y coqueta Saber que conmigo, no hay nadie como tú, mi amor Saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay por qué pensarla, yo me quedo contigo Yo me quedo contigo No hay por qué pensarla, yo me quedo contigo No hay por qué pensarla, yo me quedo contigo No hay por qué pensarla, yo me quedo contigo Saber que conmigo te sientes completa